¿Qué es lo que ofrecemos en las clínicas dentales? Nosotros lo que ofrecemos son en las clínicas dentales un servicio integral, es totalmente la cobertura preventiva, revisiones, limpiezas y todas las especialidades dentales, desde lo más simple como un empaste hasta los implantes, ortodoncia, de todo tipo. Tenemos una en cada capital de provincia, está una en Orense, una en Lugo, una en Santiago, una en Vigo, otra en Pontevedra y en La Coruña tenemos dos. Estamos barajando la posibilidad de abrir alguna clínica más, ahora mismo no se puede desvelar el secreto. En esta semana lo que estamos promocionando es el 10% de implantes, que tenemos ya promocionado ahí, le damos la oportunidad al que quiera acercarse a las clínicas a valorarse con nuestros cirujanos y que le puedan explicar un poquito qué tipo de tratamientos hacemos en la clínica y ya el 10% en el precio final que le presupuesten. Lo que van a tener es eso, un servicio totalmente integral, todas las especialidades dentro de la clínica. No tenemos que movernos para hacer una cosa u otra, están todos los doctores allí, hacemos un servicio de calidad y unos precios muy competitivos, o sea que deberían acercarse a vernos. Cada clínica, por lo menos hay uno en cada especialidad, pero bueno, hay clínicas que tienen más servicios, incluso varios implantólogos, varios ortodoncistas, depende un poquito también en la clínica que nos queramos mover. Hoy y ayer hemos tenido más gente, pues quizá de una edad media alta, porque los niños están en el colegio, pues aún no se han podido acercar muchos, pero de todo tipo, la verdad, incluso no tiene nada que ver con la promoción de implantes y se animan igual a la revisión y la limpieza, que es lo que primero ofrecemos, luego ya a partir de ahí lo que el paciente decida. La financiación, tenemos siempre financiación hasta 24 meses sin intereses, cualquier tipo de cantidad, podemos financiarla y así también dar un poquito de facilidades de pago. A partir de que vengan a la clínica, les ven a explicar y vamos a ofrecer esas formas de pago para que puedan ser más cómodos para cualquier cliente.